Esto es algo muy nuevo para mí, fue muy emocionante, muy bonito. Compate por RFC, la destina roja de Pérez de León. Así vive el joven Moisés Ramírez. Su clasificación a Juegos Deportivos Nacionales, las primeras justas para este boxeador de 17 años. El proceso clasificatorio fue todo un desafío. Era muy, también aparte bonito, era muy sofocante porque como eran dos rin, entonces había mucha gente y había muchas barras, había barras de acervir, acervir tenía una barra muy grande y así, entonces se veía cuando ellos peleaban, se veía muy fuerte y digamos, fue cansado eso sí, porque también las cuestiones de dar peso y todo eso, pero fue muy bonito, fue una experiencia muy bonita. Ahora, Moisés tiene cinco peleas y llegará invicto a los Juegos Nacionales, que en el caso del boxeo será en Avangares. Los combates son a muerte súbita, eso siempre es importante reconocerlo. Pasó con otros compañeros que ganaron los dos primeros y perdieron por poca diferencia en el tercero y de igual forma quedaron sin la oportunidad de Juegos Nacionales, pero contenta por Moisés y esperanzada con los que faltan de ir a pulsear su espacio en los Juegos Nacionales. La familia de Moisés también vive este momento. Creo que como familia es algo muy, es una emoción demasiado grande, más que digamos, nunca hemos ido de practicar mucho deporte. Cuando inició todo este proceso, mi mamá se asustaba muchísimo, pero ahorita, pues no, estamos muy contentos y muy orgullosos. Creo que muchísima felicidad, muchísima, muchísima felicidad y principalmente porque andaba solo. Nosotros no pudimos ir a verlo y estábamos en la casa todos a la expectativa de ver la pelea, de poder saber cómo había ido y cuando nos avisaron fue una emoción muy, muy grande. Este atleta tiene un año dentro del boxeo. Fue porque más que todo por decisión de mi papá. Mi papá, él en su juventud entrenó de taekwondo y él en cierto momento, el año pasado, nos dio la oportunidad de entrar a alguna disciplina que diera el polideportivo. Y entonces yo y mi hermana decidimos entrar a boxeo porque dijimos, no es lo que se ve más bonito. Entonces de ahí empezamos y aquí estamos gracias a eso. Con la clasificación asegurada, ahora viene la preparación. Ahora nos mantenemos así, según el plan de entrenamiento, cuidándolo mucho de que no haya ninguna lesión, pocas peleas, tal vez no vuelva a pelear de aquí a los Juegos Nacionales. Para cuidarlo, eso que es lo más importante, ya que lo tenemos hay que cuidarlo y conservarlo para los Juegos Nacionales. Moisés Ramírez subirá en julio por primera vez a un cuadrilátero de Juegos Deportivos Nacionales.